El gobierno de Mauricio Macri tiene su primera presa política en la Argentina. Milagro Salas está destenida desde hace una semana, injustamente, arbitrariamente, en la provincia de Jujuy. La detención de Milagro se suma a las represiones de los trabajadores de Cresta Roja y a la represión de los trabajadores municipales de La Plata. En ambos casos, los tres casos configuran un claro intento de criminalización de la protesta social. Suena contradictorio, además, en un presidente que se presentó en Paraguay en la primera reunión de presidentes del Mercosur, tomando una actitud que nosotros no compartimos, entrometió en los asuntos internos de Venezuela, denunciando la existencia de presos políticos, que, justamente, en su país, en la Argentina, gobernada por él, hace un mes y una semana de haber iniciado su gobierno, la Argentina tenga su primera presa política. Milagro Salas es parlamentaria en el Mercosur, es compañera nuestra en el Parlamento del Mercosur. Pero hasta el 10 de diciembre del 2015 era legisladora en la legislatura jujeña. Tenía mandato dos años más, o sea, que era parte del Poder Legislativo de Jujuy. Está presa preventivamente por un delito que, fíjense ustedes, la contradicción es escarcelable. Si se comprobase en un juicio con las garantías constitucionales que Milagro Salas ha incitado a la violencia, ese delito, por más que sea considerado culpable, es escarcelable. Ha tenido milagros, apoyos internacionales y repudio de todos los organismos de derechos humanos, de amnistía internacional, de organizaciones políticas y de organizaciones sociales, no solamente del Frente para la Victoria, sino de todo el espectro de la izquierda argentina. La verdad es que nosotros aprovechamos, y yo aprovecho una vez más desde acá, para pedir la inmediata alegración de Milagro Salas. Queremos que Milagro sea la primera y la última presa política del gobierno de Mauricio Macri. Macri que durante toda esta semana se pasió por Davos, Suiza. Reunión cumbre icónica de los hombres de negocio mundial. Allí también se enojó cuando un periodista le preguntó por Milagro Salas. Pero quizás lo más importante que sucedió allí en Davos es el anuncio tanto de Macri como del ministro de Economía que el Fondo Monetario Internacional vuelve a la Argentina. El Fondo Monetario Internacional vuelve a cumplir el rol de auditor de las cuentas de la economía argentina. El gobierno de Mauricio Macri le volvió a otorgar el rol de ser el quien tutela la economía argentina. El fondo había desaparecido de la vida de los argentinos. Hay una generación de argentinos que no sabe qué es el Fondo Monetario. Bueno, ahora nuevamente tendrán que aprenderlo y nuevamente veremos esas visitas de funcionarios del Fondo Monetario que veíamos en la década del 90 cargada de dramatismo y de expectativas que se generaban a partir de los principales medios de comunicación. ¿Qué significa esta auditoría sobre las cuentas argentinas? Significa la posibilidad de que el Fondo le preste plata a la Argentina. Y si el Fondo Monetario le presta plata a la Argentina, lo que va a suceder es que en la Argentina se va a endurecer el plan de ajuste que ya ha iniciado y que ya ha anunciado Mauricio Macri con su ministro de Economía, Alfonso Paradei. La receta del Fondo Monetario Internacional a todos los países del mundo es ajuste liberal clásico ortodoxo que significa achicamiento del consumo, achicamiento del mercado interno, menor inversión del Estado, privatización de las empresas públicas, alta rentabilidad del sector empresario. Y obviamente aumento de los niveles de desocupación en la Argentina. El combo final para nosotros sería, ya no lo puedo aseverar, pero puede ser una posibilidad que con la plata que el Fondo le preste terminen pagándole a los fondos buitres. O sea que nos endeudemos ante el Fondo Monetario Internacional para pagarle a los fondos buitres en la Argentina. Algunos decían durante la campaña electoral que exagerábamos, que estábamos llevando adelante una campaña del miedo injustificada porque el gobierno de Mauricio Macri no iba a hacer nada de lo que nosotros decíamos. Lamentablemente queremos decir que no nos equivocamos, que todo lo que advertimos durante todo ese tiempo claramente se está cumpliendo hoy en la Argentina. Y que esas expectativas genuinas, lógicas, razonables, que pudiesen existir sobre el gobierno de Mauricio Macri lentamente se van achicando y se van desinflando. Un Macri que como regalo para los peronistas nos indicó que nuestro próximo presidente del partido tiene que ser Sergio Massa, que es el opositor responsable, al quien él eligió como expositor responsable y que lo acompañó en esta visita a Davos. Simplemente decir que al presidente del partido justicialista no lo elige Macri, no lo eligen los empresarios que están en Davos, no lo eligen nada más que los afiliados al partido justicialista y que parece como mínimo muy poco prudente, muy poco elegante, que el presidente de la nación se entromezca en la vida interna del principal partido político de la oposición proponiendo a un extrapartidario, que eso es lo que Macri, lo que es Massa como presidente del partido. Quiero finalizar con una de las cosas que de alguna manera a todos nos duele, independientemente de la pertenencia política, de la pertenencia ideológica, de la pertenencia partidaria. Que el presidente de la nación haya aceptado una reunión con el premier británico sin que se tuviese en cuenta la cuestión de Malvinas, sin que él pudiese plantear la cuestión Malvinas, sin que el premier británico salido de la reunión haya ratificado la política colonialista sobre Malvinas, la verdad es que nos dolió a todos los argentinos y nos avergonzó un poquito.